El Cielo de la Tierra Oí la voz que se canta del pueblo que llorando está Tiene piedad, tiene piedad, quiere abrir la paz Oí la voz que se canta del pueblo que llorando está Tiene piedad, tiene piedad, quiere abrir la paz Vos sois omnipotente, en vos tenemos fe Poner fin a las guerras, la tierra en paz Oí la voz que se canta del pueblo que llorando está Tiene piedad, tiene piedad, quiere abrir la paz Oí la voz que se canta del pueblo que llorando está Tiene piedad, tiene piedad, quiere abrir la paz Tiene piedad, tiene piedad, quiere abrir la paz Tiene piedad, tiene piedad, quiere abrir la paz